qué onda flota cómo estamos bienvenidos a este nuevo vídeo para su canal cacerías y amigos y aquí venimos de nuevo vean está apenas amaneciendo si me hago para acá me oscurezco tantito pero vean qué chulada de amanecer es aquí en la zona de los médanos d paso del cedro venimos con la 12 cita ha estado mejorando esto poco a poco la puntería y ahí estamos banda allí echemos ustedes este una foto en el facebook un comentario de con qué cazan ustedes con qué armas saludos a todos flota venía la parvadita y le íbamos a tirar en el aire ustedes creen que se vinieron a echar aquí a comer pero a ver ahorita cuando está un borroquillo juntamos a abrir flota y están las 3 cayeron y la otra y está en el palito se no 44 porque hayan tres de un tiro flota es qué bárbaro no una no más mira la te cayó ahí están las palomitas están pasando bajitas ahorita flota es a ver qué tal nos va a pensar que había tomado más venía esa parvada brutal del lado a ver más miren flota las voy a recoger vean qué chulo palomón paloma mora muy bonita eh ahí va a estar para el guiso del rato cayó otra flota de rápido las morada y ahí vienen dando vueltas eh qué buen tiro es flota aquí cayó flota chula palomona morada también vean el roque con su morada van seis palomas flota flota ahí cayó otra mora andamos buscando aquí una paloma del roque y me iba a pasar me hubiera pasado allá lejón y a roque aquí a tiro pero lo bueno que ya lo encontraste lo bueno que ya se dio la vuelta mira mira para ti no te quedan buenos pues ni tanto si 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 viene flota ahí está la otra morada chulada de paloma mora como de aquí no flota pues ya encontramos la paloma del roque y ya tumbé yo otra ya va buena la maula roque ah ahí va nomás que este niño señores este niño vino a tirar y sin cartucho se lo olvidaron jajaja que hombrecito jajaja pero pues lo bueno que yo traigo de más mejor que sobren no que falten roque eso si pero miren ya va la maula regular van cuatro mora y cuatro de la chicuelona cuatro huilota y una a la blanca una a la blanca y a ver las que ahorita nos den tiro pensamos que ya no iba a haber ah roque por eso va tres de poquitos eh pero está está bueno está pasando una que otra y lo bueno que están pasando a tiro yo vine la otra tarde y si pasaron muchísimas pero muy altas nomás hice un disparo pero a ver ahorita que están los barros que dan ojalá y no vaya mejor mejorcito la tumbó ahí va ahí va va si tumbó una el hombre eh allá se quedó en los palos secos flota la tumbé aquí en cortito eh y eso que roque tiró primero ya cuando tira el otro primero ya ya no tira uno bien pero aquí cayó también cayó la tuya sigue el empate flota eh estamos en empate el roque y yo de piezas abatidas miren flota chula paloma mora eh belleza vaya ya va buena la maula flota miren ya va buenísima la maula ades y la maula blanca ya me chingaste ajajajajajajaja ahhh jajaja maaata 99% no różness itte te quiero ayudar eh íbamos en el empate de presa vete por aquí ya íbamos en el empate de presa y venía el desempate dice una y una no le pegué a la mía le tiré yo creo un poquito adelantado porque regresó y Roque se tumbó las dos flotas dejaron venir ya no le pegué yo ¿cuándo te tumbaste? que vuela de parvada flota no le pegué que bruto flota que fallada miren flota ya va buena maula flota miren moradas a las blancas y todo he fallado el último tres tiros buenos lo he fallado pero así es esto flota vean que chulada miren flota y viene Roque con una que no les grabé el tiro pero ya fue ahorita la última men ya nos salieron la quemarropa y le tiró ya yo creo que va a ser el último tiro va buena la maula ahí va men ahí va ya cayó para para el sartén va a ver ahorita que inventamos hacer con ellas ya está saliendo el solecito ya con el sol ya dejan de pasar porque se quedan en los palos a comer pues vamos a buscar ahorita una que nos falta en el tiro uno que digo ya se viene el desempate o ya se quita el desempate le fallé a la paloma íbamos empatados empresas y le fallé a la paloma y el hombre hizo el doblete ahí se quedó grabado solo nos falta encontrar una del doblete si no no le va a contar porque dice que la que cuéntamela dice que este que si no las encuentras no cuéntanos que las hayas tumbado eso sí pero a ver ahorita ahorita flota y ya a ver que le sigue este video voy a mandar a chapear porque la tengo que hallar está cayendo limpia imagínense cayendo limpia y no la hallamos estamos vuelta y vuelta pero bueno flota ahorita vamos a buscarla y a ver si estamos un ratito más o nos vamos ahí les grabamos que tal cuantas son y ahorita me llevas como por 4 o 5 como por ahí 4 como 5 me llevas a lo mejor 4 o 5 no me acuerdo pero pues ya ya me quedo atrás ya no me recupero en esta vez flota a ver ahorita que show van una por aquera por la derecha mira me la ganaste la una que doy aquí enfrente flota me la ganó este hombre con la pisada flota pues ya nos vamos a ir ya este al último el roque tomó otras poquitas y miren ya quedó así no se ve bien por la sombra pero ahorita nos vamos a ir allá tomarles las fotos y las cuentas flota pues ya estamos aquí afuera ya alistándonos para irnos y vean aquí ya está ya tomamos las fotos de la portada una belleza pues un día con suerte pensamos que no íbamos a tirar pero tuvimos suerte nos trajimos pocos cartuchos porque ya son los últimos de la temporada y nos tocó bueno el día muy bueno el día pues sale flota saludos gracias por vernos y ahí díganos en qué les gustaría que nos comamos las palomas para después hacer un guiso estas las vamos a hacer al disco al disco en conserva con miel con miel de abeja sale flota ahí estamos saludos y se lo lavan un saludo a Omar y al junio